Hola, soy Mayón y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo aplicar las técnicas que se pueden ver en este vídeo que os pongo por aquí arriba, donde utilizando Adobe Podcast Enhanced Speech y utilizando el módulo VST de Wehrman de Noise Suppression, podemos limpiar un audio que hagamos por la calle y que sea bastante, digamos que tenga bastante ruido, ¿vale? Vamos a escuchar primero el audio original para que veamos de qué estamos hablando. Hola, estamos en la calle para ver que es bastante ruidoso el hecho de ir grabando así. Y poder comparar el audio normal que se escucha en la calle, hay coches, hay todo este tema, con el audio procesado. Bueno, como se puede escuchar es un audio bastante ruidoso escuchado por la calle, ¿no? Es el ruido de la calle, los coches pasar, yo voy hablando, pero vamos a intentar dejar solo mi voz. Esa es la posibilidad. Antiguamente esto era un infierno hacerlo, pero hoy gracias a la inteligencia artificial se puede conseguir efectos muy curiosos y lo vamos a ir viendo. Vamos a ver primero cómo hacerlo con Adobe Podcast. Entonces, entramos, buscamos Adobe Podcast, lo buscamos ahí, y tenemos esta opción que pone Enhance Speech. Le damos y esto es muy sencillo. Tenemos aquí que podemos subir el audio, básicamente, y darle. Entonces, vamos a coger el audio que está en el Finder, este audio de pruebas, lo arrastro aquí, suelto, y está haciendo el Enhancing Speech. Esto tarda unos momentos, vamos a esperar a que termine. Os pondré el tiempo real en un relojito aquí ahora. Bueno, como vemos, ha tardado unos momentos, pero ya lo podemos descargar. Y entonces, pues bueno, lo podemos escuchar aquí, lo podríamos darle, pero vamos a descargarlo, ¿ok? Se llama Audio Prueba Enhancing, guardar. Ya lo ha guardado, ¿vale? Y bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a ver. En el, aquí. Lo abrimos con VLC. Hola, estamos en la calle para ver que es bastante hervidoso el hecho de ir grabando así y poder comparar el audio normal que se escucha en la calle. Hay coches, hay coches, hay todo este tema, con el audio procesado. Bueno, como veis, la mejora es muy sustancial. Os voy a poner un trozo del primero, ¿vale? Para que lo escuchéis. Hola, estamos en la calle para ver que es bastante hervidoso. Entonces, podemos apreciar que el sonido del ruido de la calle prácticamente desaparece, aunque mi voz se vuelve un poco como de constipado, ¿no? Baja de volumen un poco la voz, o sea, se come parte de la voz. Entonces, al comerse parte de la voz, pues suenas como comprimido, suenas como constipado, ¿ok? Bueno, es una opción. Ahora vamos a ver la otra, que es utilizando Reaper y un módulo que hemos bajado de internet. Lo voy a utilizar y luego, al final del vídeo, vais a tener cómo se instala el módulo, ¿vale? Porque tiene algunas particularidades y, aparte, porque está ahí, os voy a dejar los enlaces para que lo podáis bajar e instalarlo. Entonces, no os preocupéis, lo vamos a usar. Luego, si queréis ver cómo se utiliza, pues veis la siguiente parte del vídeo. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Vamos a arrancar Reaper. Es mi procesador de audio preferido por delante de Audacity, ¿ok? Y aquí vamos a importar el audio que tenemos de prueba, el que tiene el ruido, ¿vale? Lo arrastramos y directamente aparece ahí una pista con el audio. ¿Lo podemos escuchar? Hola, estamos en la calle para ver. Como se ve, está ese audio entero aquí. Se ven las ondas y ya vamos. Las podéis ver un poco más grandes si queréis así. Bueno, pues ahora vamos a aplicarle un efecto. Sabéis que Reaper no es destructivo. Entonces, yo aplico un efecto y luego lo quito. Entonces, le doy ahí a FX y busco Noise. Y de todos los que tengo instalados voy a usar este, que es RN Noise Suppression for Voice, de Wehrman. ¿Vale? Os diré luego cómo se instala. Lo añado. Sale aquí. No toco absolutamente nada. ¿Vale? Y vemos que el FX está activo, quiere decir que está aplicando el efecto. Vamos a escucharlo. Hola, estamos en la calle para ver que es bastante ruidoso el hecho de ir grabando así. Y poder comparar el audio normal que se escucha en la calle. Hay coches, hay todo este tema, con el audio procesado. Vale. Vamos a quitar este trozo. Y vamos a guardar el archivo, ¿ok? Entonces, File, Render, pues vamos a grabarlo en Downloads y lo vamos a llamar Audio Prueba Wehrman. Lo vamos a grabar a 48.000 y en MP3, ¿ok? Y nada, le renderizamos. Ahí estaría renderizado. Fijaros, esas cosas negras, blancas, o sea, perdón, planas, son silencios que ha generado quitando el audio, el ruido de la calle, ¿vale? El integrado de LUV sería 18.1, estaría un poco bajo, pero bueno, no vamos a pararnos en eso. Y nada, pues salimos de aquí, no hace falta que grabemos nada. Vamos a escucharlo. Vamos a abrir aquí. Este sería el audio. Lo vamos a abrir con VLC. Hola, estamos en la calle para ver que es bastante ruidoso el hecho de ir grabando así y poder comparar el audio normal que se escucha en la calle. Como vemos, la voz la ha dejado más fuerte, es más brusco a la hora de quitar el sonido, de hecho quita bastante más el sonido, pero la voz no se ve tan alterada. Es una inteligencia artificial sobre un modelo diferente, con lo cual es distinto. Voy a poneros los dos resultados para que los podáis comparar. Hola, estamos en la calle para ver que es bastante ruidoso. Y el original... Hola, estamos en la calle para ver. Entonces, si os fijáis, Wehrman es el que me deja la voz tal como yo la tengo. Me la altera menos, ¿vale? El Adobe, vale, pues es muy sencillo porque entras en una página web y te hace sus mierdas de momento gratis. Pero la otra opción que es gratis total, porque Ripper, que lo puedes utilizar infinito si tú quieres gratis, y el módulo, pues altera menos mi voz. Queda en vuestra mano decidir cuál de las dos opciones os gusta más, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de lo que os quería enseñar. Si os quedáis, os voy a enseñar cómo instalar el módulo de Wehrman en Mac para que lo podáis usar. De hecho, esta opción también funciona en Windows. Windows tiene Ripper y el módulo se instala, pero de diferente manera. Bueno, venga, os dejo con la segunda parte del vídeo. Venga, hasta luego. Bueno, pues si os quedáis es porque queréis ver cómo se instala el módulo. Lo vamos a ir viendo. Vamos a compartir esto. Bueno, tenemos esto aquí y buscamos básicamente Wehrman Noise. Si ponéis Wehrman Noise, buscáis y la primera página que os aparece es Wehrman Noise Suppression for Voice GitHub. Entráis en esa opción y aquí tenéis el módulo de GitHub, ¿no? Entonces, si vas hacia abajo, ok, pues aquí tenéis las distintas versiones del módulo. Lo tenéis en VST2, o sea, el VST normal, VST3, LV2 y Landscap que utiliza Linux y AU y AV3 que es lo que utiliza Apple, ¿vale? Sería Windows, Linux, Apple. Lo tenéis para todos. Si seguís bajando, vais aquí a Later Release, ok, le dais clic y aquí tenéis directamente para bajaros para Linux, para Mac, para Windows. Elegir el de vuestro sistema operativo. Yo voy a hacer la demo con Mac porque es lo que tengo, ¿vale? Entonces, le damos clic, se va a empezar a bajar, está aquí y ahora pues simplemente vamos a verlo en el Finder. Entonces, en el directorio de descargas tengo este macosrnoise.zip. Le doy doble clic, se va a descomprimir y al desplegarlo en el Mac, vemos que tengo la versión LV2, la versión VS3, la versión noiseVST.component, ¿vale? Este component y, bueno, pues varias opciones, ¿no? Tengo el VST y el component. Lo vamos a copiar en VST y en component, básicamente si queréis usar solo uno, usar solo component. Pero también podéis utilizar el VST porque Ripper reconoce los VSTs. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Bueno, pues abrimos otra ventana de Finder, ok, y nos vamos dentro de nuestro equipo, o sea, donde ponen Macintosh SD, vais a tener estas cuatro opciones, aplicaciones, bibliotecas, sistemas y usuarios, ¿vale? Dentro de Macintosh HD, que es como se llama Mi Disco Duro. Abrís Biblioteca y dentro de Biblioteca, de todas las que hay, tomáis la opción Audio. Desplegáis Audio, desplegáis Audio, y dentro de Audio tenéis un directorio que se llama Plugins, ¿vale? Entonces, si vemos la navegación, estaríamos en Macintosh HD, Biblioteca, Audio, Plugins. Y ahí es donde vamos a tener que copiar los ficheros. Entonces, cogemos este component, Renoise Component, y lo arrastráis aquí a Components. Es lo más fácil. Como yo ya lo tengo, le doy Reemplazar. Me pide la password. Me pide la password básicamente porque voy a escribir en una zona protegida del disco. Le doy Aceptar. Entonces, vemos que está aquí Renoise Component, ¿ok? Está. Bueno, si yo arranco Ripper ahora, anello, se pone a revisar todos los directorios y yo puedo coger, añadir aquí el audio que tenía. Este era. Lo añado. Vale, tengo el audio. Y al dar FX, yo busco Noise y veré, antes no lo teníais, que tenéis este, ¿ok? Le dais Añadir y va a dar este error, ¿ok? Veis, un error queda que hace que no funcione, ¿no? Renoise.component no se puede abrir porque Apple no puede comprobar si el software es malicioso. Bueno, le das Mostrar en el Finder para verlo, pero se queda que no funciona. Vamos a quitarlo. Entonces, estando así, yo lo tengo en el, lo busco en el Finder, que lo teníais, lo tenéis por aquí, ¿no? Bueno, lo volvemos a hacer. Macintosh, vamos a quitar esto. Macintosh, biblioteca, audio, plugins, components, y le buscáis. Está aquí, en component. Y entonces ahora, fijaros cómo se hace. Botón derecho, abrir con terminal, es importante, lo abrís con el terminal, y os abrirá una pantalla del terminal. Le dais un LS, por ejemplo, veis que está ahí los contenidos, está ahí, ¿ok? Y entonces, si cogéis de nuevo, cerráis Reaper, y lo volvéis a abrir. Está abriendo. Está escaneando los plugins. Volvemos a añadir, si queréis, el archivo que teníamos. Estaba en descargas. El audio de prueba. Lo arrastramos ahí, ¿vale? Y ahora, si yo añado aquí, FX, Noise, sigue estando, ¿vale? El AU, R Noise Oppression Wearman, le dais a añadir, y ahora ya la pantalla es distinta. Dice que es malicioso, pero le dais a abrir. Tenéis la opción de abrir. Le dais a abrir, y ya funciona, ¿vale? Y ya nunca más tenéis que hacer esto. O sea, recordar, el truco está en abrir un terminal, abrir el fichero con un terminal, darle el S, veis un poco lo que queráis que hay dentro, y volvéis a abrir Reaper. Y entonces ya Reaper os va a reconocer el efecto y lo va a utilizar. Vamos. Hola. Estamos en la calle para ver. Si le quito FX, o sea, perdón, si le quito, desactivo los FX, oigo el audio original. Hola. Estamos en la calle para ver. Y, bueno, pues, de ese modo, veis que ya se puede instalar. Eso. Bueno, pues aquí os dejo ya con el final del vídeo. Muchas gracias a todos y espero que os haya sido de utilidad. Un saludo y hasta pronto. Adiós.